Hola amigos, ¿qué tal? Nos habla Betty Romerito y este es un muy muy breve vídeo para mostraros esto en lo que estoy trabajando y es Pop Ads. No solamente la casa Pop Ads, sino todo lo que es el tráfico Pop. El tráfico Pop es relativamente rápido, es muy muy rápido, no tiene problemas de baneos con ninguna plataforma y está todavía bastante bien visto. Yo estoy trabajando ahora mismo el tráfico Pop de una manera creativa, como siempre, nosotros hacemos las cosas de manera creativa para que podamos tener buenos resultados. He probado con una campaña hace poco, quiero que miréis los resultados, ¿veis? Los países que he estado trabajando, no os asustéis porque es muy muy sencillo. Las conversiones que he tenido con una oferta específica que estoy corriendo, tantas impresiones, tanto el coste de estas impresiones, a cómo me sale, el valor de conversión, el profit, el ROI, veréis que hay valores positivos, negativos, en fin. Y cómo optimizar eso es relativamente sencillo si lo hacemos bien. Mirad, aquí son estadísticas que ahora mismo no os van a decir nada por conversiones. Tener muchas conversiones no siempre significa que sea positiva la oferta. Mirad, 18 conversiones, el valor de cada conversión es de 18 céntimos o centavos, pero el profit es de menos 78% y el ROI es del menos 81%. Si yo voy a cambiar el ROI, por ejemplo, y mirad, este es del 11, menos 11%, quiere decir que esta de Corea del Sur, por ejemplo, solo con 4.000 impresiones me ha dado 15 conversiones a un profit de menos 11. Esta es altamente optimizable, muy muy optimizable. Hay maneras de optimizar muy rápido y muy fácil, ¿veis? Yo de aquí optimizaría, bueno, optimizaré más bien estas tres que son estas, que tienen menos del 20, 25% en negativo para ponerlas en positivo. El coste es bajísimo, muy muy barato. Como veis, ahora solo he gastado 95 centavos, 29 centavos, 15 centavos, 50 centavos, 50 centavos para obtener estos resultados. Yo lo que estoy comprando aquí son datos, ¿vale? Os enseñaré con qué red de CPA estoy trabajando, cómo trabajarla con link directo, cómo optimizar sin tracker con link directo y luego ya las optimizaciones superiores, bueno, son distintas, ¿vale? Todo eso en un curso super rápido que voy a sacar de tráfico POPs, muy 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 rapidito, para que vosotros podáis tener vuestras primeras campañas en positivo con POP Ads. Hay que invertir, efectivamente hay que invertir, pero yo os diré cómo hacerlo para que podáis optimizar rápidamente y ver resultados con CPA de una manera relativamente rápida y fácil. Bueno, pues lo voy a dejar hasta aquí, solo quería que vierais en lo que estoy trabajando ahora mismo. No creáis que este balance es tan poquito, en realidad en esta llevo trabajando ya tiempo, así que miraré el billing, a ver si está en historial para que veáis lo que... Ah, mirad los depósitos que he hecho. 20, 50, 50, 50, 20, 50, 20, 20, 10, 10. Entonces, llevo trabajando ya con esta plataforma durante un tiempo y ya estoy segura de lo que estoy haciendo, estoy segura de cómo optimizar, estoy segura de qué puedo hacer y ahora ya puedo mostrarlo a vosotros. Ya puedo enseñaros cómo trabajarlo de una manera más sencilla, de una manera ahorrando los pasos sin que os dé miedo. Y lo veremos la semana próxima en mi curso de tráfico Pops para ganar vuestros primeros dólares con tráfico Pops y ofertas CPA. Hasta aquí lo dejo, espero que estéis muy bien y nos vemos la próxima semana en el cursillo rápido de cómo hacer ofertas CPA con tráfico Pops de la manera creativa. Betty Romerito se despide y nos vemos en el siguiente vídeo. Quédate listo porque no queda nada para que empecemos a trabajar con este tipo de tráfico y ofertas CPA. Hasta la siguiente.